Confirma en este también el ocultamiento de la información, la reserva legal de la misma, el no salir a dar explicaciones. La única explicación que salió a dar el gobernador es que tiene la conciencia tranquila. Me parece una burla. Los guanajuatenses no nos interesa cómo tiene la conciencia el gobernador. Lo que nos interesa es que este proceso se dé de cara a la ciudadanía. No es necesario que lo investigue ni la CIA ni el FBI, quien se acomoda a través de la conciencia que hasta pide que lo investigue el FBI y la CIA. No, que lo investigue una instancia fiscalizadora, pero que no sea el órgano de control local. Porque con las declaraciones del titular, como les decía al principio, pues ya dio los resultados sin ni siquiera iniciar la auditoría. Sí, dice que es un asunto entre particulares. Y entonces, como diciendo, no tengo nada que investigar. Entonces, me parece que tiene que haber una auditoría ajena a los intereses del propio gobierno. Es de verdad una burla que nos digan que crean una comisión, un comité para… Para un comité interno, sus propios empleados, ¿no? Así como manda empleados al Instituto de Acceso a la Información Pública, a sus propios empleados. Así como envía empleados al tribunal para que sean los magistrados. Entonces, también aquí quiere que todo quede en familia y que todo quede… Entonces, es el mismo modus operandi de este grupo de panistas que está en el poder de hace muchos años. Ya lo vimos con la adquisición de tierras para la fallida de refinería. Una empresa intermediaria, en ese caso Fantasma, que despojan y amenazan a los ejidatarios. Y también reservan la información. Entonces, el mismo modus operandi.